Hola, soy Mariana Díaz, soy editora de Vogue y esta es la historia de cómo me reinventé. Toda mi vida siempre fui fanática de la moda, siempre fui la clásica diferente de mi bolita de amigas. Pasó el tiempo y tenía que escoger qué iba a estudiar. Tenía yo dos opciones, una era estudiar leyes y la otra era estudiar diseño de modas. Mis papás, siendo muy tradicionales, preferían que yo estudiara una carrera no considerada superficial. Fue entonces que yo descubrí Acentro, que tenía todo lo que yo siempre había buscado. Sin embargo, yo sentía que el diseño no me gustaba, no me llenaba. Yo no quería diseñar, yo quería ser un periodista de moda. Gracias a ese momento en el que me detuve a pensar qué estaba pasando, qué estaba haciendo con mi vida, a dónde iba, hoy soy una editora de Vogue. ¡Gracias!